Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, otro de los temas con los que vamos a hablar muchísimo va a ser el uso del HIIT, un sistema específico para el entrenamiento para la pérdida de grasa. ¿Quieres saber cuáles son los detalles que rodean el HIIT? ¿Quieres saber qué tipo de HIIT y algunas recetas para poder trabajarlas? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Sin duda la pérdida de grasa es uno de los grandes temas que más están interesados muchísimos deportistas, incluso ya personas no deportistas, digamos así, ya que es uno de los temas que más importancia o sobre todo más curiosidad despierta en todo el mundo en cómo puedo perder grasa, cómo puedo maximizar la pérdida de grasa. Si bien es cierto que aunque ya hice un vídeo en mi canal donde hablaba un poquito a nivel general de cuáles eran los factores dependientes para la pérdida de grasa y el cual te recomiendo que veas, hoy vamos a hablar de un factor específico que es el uso del HIIT. Para recordar siempre la clave de todo proceso de pérdida de grasa es que siempre debes tener una ingesta menor al gasto calórico que estás haciendo, es decir, que la energía que tú consumes a nivel de comida sea menor que el gasto energético que tienes de todo lo que estás gastando los dos días con ejercicio, tu vida diaria, etc. Bien, ¿en qué se basa el uso del HIIT? Pues bueno, hay muchísimas referencias en torno al HIIT, tanto desde el punto de vista del rendimiento, desde el punto de vista de la composición corporal, desde la pérdida de grasa en este caso, desde el punto de vista de la salud para el tratamiento de patología. Entonces vamos a hablar sobre un pequeño artículo sacando una de las principales conclusiones dentro de los trabajos. En el artículo anterior que he comentado anteriormente, cogido por Borges, Viana y colaboradores, principalmente hicieron una revisión sistemática, un metaanálisis de los diversos estudios que se realizaban. Bueno, para que lo sepáis, un metaanálisis no es más que la revisión de todos los artículos que hay en torno a una temática para aquellas personas que no sepáis lo que es un metaanálisis. Pues bien, las conclusiones de toda esa investigación que realizaron estos autores concluyen que tanto el trabajo continuo como el trabajo de intervalo y con alta intensidad son beneficiosos para la pérdida de peso. Pero si lo que queremos es focalizar una mayor pérdida de grasa, sin duda el uso del HIIT es la estrategia más evidenciada en este contexto junto, obviamente, con ese proceso de restricción calórica, el uso de entrenamiento de fuerza, etc. Bien, ¿cómo funciona el uso del HIIT? Porque esto es una de las grandes claves que mucha gente se maravilla, porque seguramente cuando os pongáis a ver en Google o os pongáis a ver cualquier tipo de información, vais a ver que el HIIT es uno de los sistemas que más se denominan como quemagrasas porque te permiten generar un consumo energético después de haber entrenado el ejercicio. Es decir, permite que haya un consumo de oxígeno post-ejercicio que es lo que se basa en esta gráfica que tengo a mi continuación. Para que lo entendamos cómo funciona más o menos el mecanismo vamos a hacer un ejemplo muy claro. Imaginemos que somos un banco, ¿vale? Yo como persona voy a realizar un ejercicio y voy a tomar un préstamo energético. Si la intensidad de ejercicio es muy alta, es decir, si mi préstamo es muy grande, los intereses que yo voy a tener que pagar a posteriori para pagar ese préstamo van a ser mayores. Con lo cual aquí la clave dentro del HIIT hay muchísimos factores, muchísimas métricas. La clave va a estar en cuánta cantidad de ejercicio a alta intensidad acumulo y sobre todo cuál es la deuda de oxígeno, es decir, la deuda que yo genero para ir quemando los días sucesivos a esa pérdida de grasa. Es decir, que no solo durante el entrenamiento sino en los días posteriores después del entrenamiento seas capaz de ir quemando grasa y además ir implementándolo con otras estrategias que son muy interesantes. Aquí tenemos un ejemplo de un ejemplo de valga la redundancia de un entrenamiento de alta intensidad. En este caso sería un SIT, un Spring Interval Training en el que aquí enfocamos un trabajo de en torno a 6-7 repeticiones de 30 segundos a tope con en torno a unos 2-3 minutos de recuperación entre series. Es un tipo de actividad que para personas que están comenzando a introducirse puede ser una buena sesión ejemplo para comenzar en el mundo del HIT. Aunque definiendo autores como por ejemplo José Luis López Chicharro, un auténtico HIT no sería esta parcela. Tenemos que diferenciar de que un HIT verdaderamente aplicado debería tener en cuenta todos los factores mencionados por dicho autor en su libro y en muchísimas investigaciones y citaciones dentro de su blog y sobre todo entender las diferencias entre los tipos de HIT. ¿Cuáles son los tipos de HIT? Aquí me apoyo en una infografía o mejor dicho un artículo escrito por mi compañero Carlos Sanchís publicado en 2015 donde cataloga los tipos de HIT. Principalmente tenemos 4 principales tipos donde tenemos el HIT Largo, el HIT Corto, el RST y el SIT. El ejemplo que hemos comentado anteriormente sería un ejemplo de SIT. No me voy a centrar mucho en explicar todos los métodos es suficiente con que veáis esta tabla pero para que ahora os hagáis una idea si verdaderamente queremos enfocar el proceso de pérdida de grasa deberíamos enfocar sobre todo trabajos relacionados en torno al SIT que no quiere decir que no se pierda grasa con un HIT corto o un HIT largo pero desde el punto de vista tradicional sobre todo por lo que se ve en la mayoría de metodología de artículos la aplicación de los SIT son los métodos de entrenamiento que más se están utilizando para el proceso de pérdida de grasa. Algunos ejemplos de sesiones de este tipo serían para una persona que está comenzando o que quiera ya irse adentrando por ejemplo una sesión tipo de 6 series de 30 segundos por ejemplo una subida en una cuesta en carrera en piscina en natación en bicicleta 6 series de 30 segundos a la máxima intensidad posible dejando una vez que acabamos esos 30 segundos de recuperación 2-3 minutos de recuperación activa muy importante activa que vayamos pedaleando suave después de esa serie después de ese sprint que hayamos hecho en carrera o en una piscina y que va a ser fundamental para generar esa deuda de consumo post ejercicio. Otro de los ejemplos que podríamos destacar sería una sesión tipo de 2 series de 4 repeticiones de 30 segundos a tope con unos 3 minutos de recuperación entre series por ejemplo perdón entre repeticiones y de 6 minutos entre series ¿vale? Esto sería ejemplos no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer esto y aquí es donde recalco dos aspectos muy importantes por un lado es importante dentro del HIIT o sobre todo el uso del SID con aplicación para la pérdida de grasa es interesante buscar los ratios 1-2-1-4 y a qué me refiero con esto que por cada minuto de trabajo de alta intensidad que realicemos debemos dejar de recuperación entre 2 minutos y 4 minutos hacer las cuentas si lo hiciéramos con 30 segundos pues si de 30 segundos hiciéramos ese tipo de trabajo en alta intensidad pues en torno a un minuto y medio sería por ejemplo la recuperación con ese baremo hasta los 3 minutos 4 minutos dependiendo que no quiere decir que mayores tiempos de recuperación no implican mayores ganancias es aquí donde el uso del análisis el uso de sobre todo de la valoración de la composición corporal va a ser clave para mejorar estos aspectos y sobre todo otro aspecto muy importante y es que antes de avanzar hacia el HIIT o de abalanzarnos o de intentar ya meter sesiones de alta intensidad por la pelea de grasa es que lo recomendable sería hacer una prueba de esfuerzo con un médico cardiólogo de manera presencial que nos permita sobre todo prevenir cualquier aspecto cualquier patología previa que pudiera ser contraproducente contra este sistema de entrenamiento o que por lo menos se tendría que buscar una individualización en el caso de que haya una población especial o una patología bueno por mi parte nada más espero que te haya gustado muchísimo este vídeo como ya sabes te dejo en la descripción muchos contenidos interesantes muchos aspectos que espero que te aporten y nada como siempre espero cualquier opinión cualquier crítica constructiva en los comentarios y cualquier cosilla ya sabéis que nos vemos en las redes sociales un abrazo a todos